La Mega, el trend en el que quieres estar, donde sea. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. ¡Manzana y canela! Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza, porque el otro que tú tenías olía a cookie. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces aquí hay mucho por hacer. La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega, donde sea. Voy a volver a escuchar la canción, me genera eso, volver a darle play. Dele con Twix, vayan a buscarlo, la voy a colgar en arroba me dicen data. Si engancharon con ellos, van a escuchar el disco de Everything in Harmony, que fue uno de los mejores del año. Se acabó esta tercera hora, tenemos una cuarta, a partir de las 12 del mediodía a nivel nacional. Y con invitados, habitualmente tenemos invitados en la cuarta hora. Y hoy no es la excepción, aquí en Alotero, por La Mega. La Mega. Natalia, ¿qué haces con ese camión? Bueno, mudarme. Aquí traigo todo lo que necesitamos para la casa. Y mira, te traje esto que lo necesitas para el baño. Manzana y canela. Sí, y también traje este sofá lindísimo para la terraza, porque el otro que tú tenías olía a Cují. Pero es que si aquí no hay terraza. No, bueno, pero entonces aquí hay mucho por hacer. La Casa, con Manuel Silva y Natalia Moretti, por La Mega, donde sea. Y sigue oliendo a Cují. Si algo es viral, es porque lo escuchaste en La Mega, donde sea. Escúchanos donde sea. Desde MundoUR.com Sigue disfrutando de todos los contenidos y la programación de La Mega en tiempo real. Ingresa a MundoUR.com Ubica los audios en vivo. Haz clic en el enlace de La Mega y listo. Conéctate a La Mega desde MundoUR.com Todos nuestros mundos en un solo clic. La Mega. En MundoUR. Y donde sea. La Mega. El recap de contenido que necesitabas. Donde sea. Hablar de La Mega es hablar de música. Por eso te dejamos puros temazos en nuestro Spotify para que los escuches en loop. Playlist personalizados. Los conteos musicales de fin de año. Las 13 más virales. El Top 40 y más. Encuéntranos como La Mega 107.3 FM y descarga las listas musicales que preparamos para ti. La Mega. En Spotify. Y donde sea. En La Mega. Estamos fijos en tu feed y donde sea. La Mega. Donde sea. Comienza el año con mucha música. En Aleatorio. Déjate llevar por los ritmos que te sorprendan. Junto a Jaira Navas, Manuel González Cárdenas y Lorenzo Martínez. Deja que la melodía inesperada te llene energía y te acompañe en este nuevo comienzo. En Aleatorio. De 9 a.m. a 1 p.m. Por La Mega. Donde sea. Donde sea. La Mega. Viralizando contenido. 24-7. 4-7. Donde sea. Acabaron tus vacaciones. Oh no. Pero no te preocupes. En La Mega sabemos cómo animarte. Aquí lo que estamos es listos para empezar el año con toda la actitud. El Pensum de Radio U se viene con todo para que no te agarres la flojera de enero. Vamos a sentar el fútbol. Con Alejandro León y María José Castejón vamos a agarrar los mejores datos universitarios. De 3 a 4 p.m. No te pierdas las agrupaciones universitarias, secciones especiales y visitas a los campus. En Radio U. Por La Mega. Donde sea. La Mega. El trend en el que quieres estar. Donde sea. Ajá, me vas a decir qué es eso del party. Yo te dije que es el party. Bueno, ¿y qué es el party? Ok, imagínate que estás en un local con tus panas, un plancito súper relajado y están pasando un partido estilo final de Champions. Prefiero la vino tinto, mira que yo de deportes no sé mucho. Ok, pero es que esa es la idea, es un plancito tipo social de tus panas y estás hablando, es de la Rosalía y el nuevo Evo. Ay, ese chamo es un partidazo, lo amo. Exacto. Exacto. Un partido.